Buenos días chicos, hoy os tengo preparados un plan espectacular, la mejor excursión que podéis hacer aquí en las pipí, yo os lo voy a enseñar, veréis. Bueno pues hemos negociado el barco aquí con nuestro amigo, al final me ha salido por mil bahts, no está mal, una barca para mí solito y vamos a ver las cosas más importantes de aquí de Cifi, o sea que vamos al barco. Chicos, estamos en la cueva de los monos, calles de puta que son, se tiran al agua por la comida y no te puedes acercar mucho con el barco porque te lleva la... estos son ladrones profesionales, un poco de dios. Voy acomodado, aquí en la barca, del capitán Piscanova, porque he dado unas mierdas con las zonas, que ya verás, ¿sabes? Menos mal que estoy viendo un chaleco de la vida allá atrás, que un flotador. Madre mía chicos, esto es espectacular, ¿eh? Mirad, los pelos de punta. Es que, de estar así, bueno, es increíble. La sensación de paz, de libertad que te da estar aquí, que te sientes súper pequeñito al lado de todo esto. Si os mareáis en los barcos, intentad venir un día que no haya mucho oleaje, no os dais en orejas como yo, que venís y aquí, me parece esto, el capitán, el barco del capitán Piscanova. Mira chicos, me ha traído aquí mi colega el capitán Piscanova al... a Maya Bay, ¿vale? Lleva alrededor, me dice que tres años, va a estar tres años cerrada para la recuperación del coral. La verdad es que es un paraíso, es una maravilla el sitio, es precioso y esto es lo que hay que conservar. O sea que, mira, si nos tenemos que aguantar sin verla, por conservar esta maravilla, nos aguantamos chicos, porque es una pasada. Bueno, y ahora nos han dejado justo detrás de Maya Bay para hacer snorkel aquí. Y es una zona súper bonita y vamos a ver unos cuantos de pececitos. Ha dicho el bartero que al lado de las rocas es posible que podamos ver a un tigurón, como encontrado, pequeñito, pero es posible. Vamos a ver si me vuelve a dar un vuelco al corazón al vermouth y las rocas, madre mía. Chicos, me he venido nadando hasta una playa súper súper pequeñita y... ¡buah! ¡Gracias! 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 La siguiente parada es la Laguna de Chile. Mirad que pasada para pegaros un bañito aquí, hacer un poquito de snorkel o simplemente disfrutar de las piscas de este paraíso. Bueno, la verdad es que chicos, aquí en la Laguna de Piner, snorkel, snorkel, no hay mucho porque hay muchísima cantidad de barcos. ¿Vale? Y casi no hay peces. Más bien vais a disfrutar por las vistas que hay de pegarse un bañito aquí, ¿sabes? Si tenéis suerte de que venís y hay pocos barcos, como ahora, está lleno. Y no hay ningún, vamos, no hay prácticamente peces. La siguiente y última parada de nuestro tour es la Piking Cave. Es una cueva super guapa, parece de piratas del Caribe total. Pero no podéis bajar, ¿vale? No se puede acceder ni se puede, creo que, bañar ni nada. Únicamente vamos a pasar para verla y ya está. Bueno chicos, pues si podéis bajaros a hacer snorkel, o sea que yo es lo que voy a hacer. ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! 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 Gu дал. ¡Vale! ¡Vale! Questa es el del cultivo me marta y el chile más bien el rast pasado. ¡Vale! 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 ¿Vale! ¡Vale! No, 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 no Pues justo después del norte Pasamos al lado de la Viking Cave De auténtica película Chicos, de auténtica película ¿Qué se puede vivir? Te lo digo yo, yo me quedaría a vivir ahí Bueno, no Bueno chicos, pues hasta aquí El vídeo de la mejor excursión Que podéis hacer aquí en Vipi Un tour que os recomiendo Que vayáis a A los pescadores de aquí A los long tail Y alquiléis uno Hay muchas excursiones organizadas Que os llevan en barcos con 30 o 20 personas A mí eso no me mola Yo prefiero ir yo solo O venir con vuestra pareja Con vuestros amigos Con quien queráis Pero alquilad un long tail Sale muy bien de precio Quizás os salga un poquito Creo que dos personas Eran en torno a 1800 baht Pero merece muchísimo la pena Podéis estar el rato que queráis En cada sitio O habláis con el conductor del long tail Y es una maravilla Así que nada Chicos, yo ya vuelvo a Tierra Aunque sea otra isla Y si os ha gustado el vídeo Dadle al like Compartidlo en todas las redes sociales Esos son todos los comentarios Que queríais conveniente Y que necesitéis Y no menos importante No olvidéis Suscribiros Adiós ¡Suscríbete al canal!